Conforme a los boletines estadísticos del Instituto Nacional de Medicina Legal, en el periodo comprendido entre enero y abril del año 2024, se registraron en Colombia 177 homicidios contra menores de edad y en el mismo periodo se registra un total de 11.195 situaciones de violencia contra esta población, la mayoría de estos casos en el contexto familiar, siendo las ciudades con mayores registros Bogotá, Medellín, Cali, Atlántico y Villavicencio. Preocupan también los casos de feminicidio que se han conocido en el país durante el primer semestre del año 2024, que a la fecha son un total de 121 feminicidios y 8 transfeminicidios. La mayoría de estos hechos cometidos en el contexto familiar. La violencia intrafamiliar es un delito de investigación oficioso que requiere un análisis riguroso de los factores de riesgo en que se ven sometidas las víctimas por el ciclo de violencia que viven.